hola que tal mis amigos de youtube saludo cordial para mis suscriptores y mis suscriptoras miren y este día este es muy especial para mí este porque les quería yo hacer este vídeo para dar las gracias gracias a dios este que ya tenemos los 200 mil suscriptores ya somos más verdad que cuando ahora sí que como dicen más que cuando empezamos y ahí vamos poco a poco amigos este también este nunca pensé que iba a llegar a tantos suscriptores gracias por su apoyo y a los que están viendo por primera vez este vídeo también los invito a que suscriban a mi canal en mi canal va a encontrar muchos muchas cosas que les pueden servir de su ayuda amigo miren y en este día les les quiero hacer este un tour ahorita por el jardín también aprovechando el tiempo que está bonito miren y que están empezando a florear las flores las rosas entonces les voy a les voy a hacer un recorrido está en este mes de mayo miren para que vean cómo cómo están las las rosas miren y a hacer las comparaciones miren este ahorita les voy a enseñar algunas rosas que este qué que no podamos que no podamos y qué y que crecieron así miren sin podarlas no sé si y ahorita les voy a mostrar para que vean lo importante que es poder las rosas para qué porque ahorita están echando sus florecitos rosas pero son un poco diferentes son este son se ven nomás crecieron para para arriba miren aquí tengo otra miren esto no las podé para poder mostrarles este la diferencia miren también este de este lado miren aquí tenemos unas gardenias miren unas gardenias y unas unas rosas diferentes también les voy a mostrar un poquito de lo que de lo que tenemos acá miren aquí también tenemos otra gardenia cuando estas gardenias florean se ven chulas amigos se ven bien hermosas miren acá miren otra gardenia yo les voy a pasar también les voy a hacer un vídeo cuando estén frondosas bien este bien este bien este con muchas flores y para que vean lo bonito que se ven amigos miren aquí tenemos una rosa color color violeta como morado así es como color violeta así me署 a 0 miren las promocionada como un color color glam y este con más decoraciones para que se las voy a hacer paso por paso para que ustedes aprendan amigos a hacerla miren tenemos otras palmeras tenemos unos unos este lirios nosotros los conocemos allá en México por así en la parte de donde yo soy no se en realidad como se llame tenemos aquí las rosas estas miren todavía les falta que revienten las bien todas pero este ya miren ya se ven ya se ven con varias rosas miren que bonitas se ven se ven así porque nosotros hacemos cuidado de la plaga amigos la plaga que el otro día les mostré este como hacemos para para curar para curar las de la plaga a los que están viendo este vídeo ahí les tengo el líquido como se llama para que nosotros le pongamos ese aceite lo revolvemos con agua y es un aceite especial de revolvemos y le echamos ahí todas las plagas se mueren amigos miren aquí también de este lado miren les voy a mostrar un poquito esta es otra área del jardín bueno aquí mismo pero es de este otro lado miren acá tenemos estas rochas amigos diferentes colores apenas miren están bien llenas de botoncitos miren también llenas de botoncitos como son de diferentes aquí a mi esposa le gusta tener este diferente tipo de rosas miren va a ser un poquito largo el vídeo porque tenemos bastantes rosas amigos este como ya les he dicho que a mi esposa les encanta le encantan las rosas miren aquí tenemos nosotros estos ya son hijos de las de las que nosotros podamos y las plantamos y ya las hacemos que crezcan miren diferentes tipos de rosas estas estas otras también de diferente diseño miren aquí está apenas ha reventado una miren pero está llena de pitoncitos esta se llena bien 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 llenito de rosas amigos bien 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 bonitas que se ven miren y aquí esta otra área miren donde tenemos también aquí tenemos unas que todavía no plantamos las tenemos aquí ya en las macetas ya no más para plantarlas miren estas son unas rojas estas son las rojas perfumas este dan unas rosas grandes así medias rositas y blancas y dan un olor hermoso amigos miren aquí tenemos esta otra miren por eso les digo que estas si las podamos y ven ven la diferencia de los retoños que todos los retoños están saliendo para arriba y están bien bonitas amigos cargaditas miren cargaditas de de botones ya listos para que abran miren aquí esta es otra diferente miren esta otra miren esta otra miren bien hermosa bien hermosa miren aquí tenemos miren aquí está la la que le digo estas perfumas también miren esta es una rosa que huele bien hermoso esta apenas está está reventando está reventando y cuando revienta se llena de de ruedas estas son estas igual que esas perguma también estas se llenan de rositas y huelen bien rico son grandes y estas quieren un cuidado más especial miren aquí tenemos esta otra miren año con año se ponen así si usted las poda y las cuida les da su cuidado que tienen que tener amigos miren este es otro tipo miren aquí está la otra miren todavía les falta les digo miren así se ven los pitones aquí los o los así los conozco yo por los pitones listos para reventar miren aquí tenemos otra también miren esta es de diferente también miren también dan un olor hermoso miren cuando pasa por aquí así se siente el olor miren aquí estas están listas miren miren cómo se ven esta ya casi va a reventar miren estas ya están listas ya están tenemos una pequeñita miren también esta ya reventó ya está esta chiquilla apenas miren pero miren esta 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 hermosa amigos esta muy bonita esta rosa y este les digo que esta si ya la mayoría están están reventando ya están listas es bonito ver todo esto amigos miren acá aquí tenemos otra gardenia miren esta gardenia está llena de de botones miren esta se llena de de este de flores y dan les digo que dan un aroma para los que conocen el aroma que dan estas estas gardenias estas gardenias es impresionante ese olor que llega a unos a uno bien bonito amigos miren pero está ya está grandísima y se llena y le digo se ve se ve hasta blanca pues se ve blanca de tantas rosas de tantas flores amigo ya crece ya creció grande cuando uno cuida las plantas parece que se lo agradecen a uno y crecen grandes y dan muchas muchas florecitas miren miren esta otra esta es otra diferente pero esta miren esta esta bonita también me encanta ver las rosas aquí y lo que más me encanta es ver a mi esposa como se pone cuando ella las ve miren este de estasillo ver la sonrisa cuando sale para afuera la alegría con que las ve miren aquí tenemos estas otras miren 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 aquí tenemos otras miren un poquito diferentes igual que las de arriba pero a veces le ponemos así juntos miren aquí tenemos una perfuma y una de las otras diferentes miren en qué bonitas se ven cuando les digo cuando uno les da atención y las cuida uno bonito miren estas flores y que está rosa que hermosas rosas amigo y está llena aquí de botones aparte de que se ven lindas se ven me encanta a mí ver estas estas creaciones que hace que hace dios amigos se ven te digo si uno las cuida se ven crecen hermosas y se ve espectacular un jardín roba miradas cuando aunque sea que nosotros enviamos una casa humilde roba miradas al jardín porque les encantan las rosas miren aquí tenemos esta otra diferente amigo esta también se llena se llena se llena porque aquí miren tres rositas aquí son cuatro juntas y se llenan así y hasta se caen para el suelo porque de tantos tantos botones este tantas rosas que tienen miren aquí ya le están reventando varios mienta a mí eso también dan un aroma bien bonito y estas son menos espinosas casi no tienen espinas son son este me encantan estos amigos aquí tenemos otra roja miren esta es una roja que también está llena de botones ya está ya está empezando a abrir un poco estas que son del mismo estilo de las de allá arribita que les acabo de mostrar miren para que vean y no vayan a pensar que este qué les digo que en el vídeo de las de la podada que no los podamos les enseñe las que podamos y las que no podamos y ven la diferencia miren aquí tenemos están en estas estas cosas son son hermosas amigos estas también revientan por por racimos miren aquí va vienen otras dos y en unas vienen aquí miren 1 2 3 4 5 6 7 7 7 así es que si usted corta toda esa rama cuando están reventando ya tiene un florero y huelen también hermoso miren está llena está llena está cargadita de de botones que este que tiene ahí de que están listas para reventar miren esta es otra miren esta no tiene mucho que le tuve curar la la plaga porque andaban hormigas tenía hormigas no sé por qué la siguen tanto está esta rosa está igual como aquella aquí tiene una una rosita miren y ya le reventó uno es igual que la de arriba y está llena de botoncitos está esto me preguntaron alguien me mandó un comentario me dijo que tiene una rosa que no florea que no más crece esta si era esta no más crecía para arriba y no daba nada crecían los retoños y crecían bien bonitos y grandísimos pero no 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 nos daba nada a la segunda vez que la podamos empezó a echar sus este sus rosas ya estamos bien contentos nosotros con ella ahorita la procuramos mucho siempre estamos chequeando que todo esté bien que porque también está sus recimos de de rosas y este y así es pues amigos miren este les quería yo mostrar un poquito de aquí del jardín de cómo 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 es que se ve amigos también les voy a mostrar unos tronquitos que tenemos de ahí en mi canal les enseñe cómo cómo hacer estos tronquitos de árbol miren esto nosotros le sembramos una florecita miren a estos tronquitos a estos tronquitos y este se ven se ven se ven bonitos amigos se ven les digo como que roban la atención miren acá tenemos otro un tronquito que le pusimos aquí estas florecitas se ve chistoso porque tiene las las flores arriba y este ya se ve se ve diferentes les digo hay muchas personas que me han preguntado como como hacemos los troncos como hacemos las decoraciones que tenemos aquí amigos nosotros seguimos trabajando con el jardín porque porque apenas nosotros hicimos un poco allá vamos poco a poco porque por el trabajo a veces no da tiempo pero vamos poco a poco miren aquí tenemos otro tronquito miren otras macetas de cemento que hicimos como forma de árbol miren y y y y y ¡Suscríbete al canal! Ok mis amigos, pues ahí quedó el video amigos, pues espero que les haya gustado, ya les mostré la forma que nosotros podamos, anteriormente les mostré como podamos las rosas y ahorita les estoy mostrando que hermosas quedan amigos, cuando les digo que uno les pone la atención, uno las cuida, las abona, cualquier plaga que tenga se las curamos y queda así, así es que se crecen las rosas. Yo también voy aprendiendo a hacer las cosas y me gusta que cuando yo sé algo trato de comunicarse para que ustedes aprendan también, seguimos con los proyectos del jardín, este año les empezamos a meter otras cositas y así seguir adelante amigos, y este, para que les sigamos enseñando las cosas que nosotros hacemos, es muy bonito, muy agradable escuchar a los, aquí en la naturaleza, escuchamos los, del sonido de los pajaritos, de, no sé, no sé, es algo especial salir y sentarse aquí, feliz sentarse aquí y ver a, como, como, como se ve bonito, como, a pesar de que nosotros somos personas, este, humildes y no tenemos, este, para arreglar nuestros jardines como, con más cosas, verdad, con más, pero tratamos de lo poquito que podemos ir agarrando experiencia y irlo poniendo en práctica, así es que, pues, mis amigos, sin decirles nada, sin decirles más, les doy las gracias por su apoyo, de verdad, que les doy las gracias por su apoyo, que gracias a Dios y a ustedes hemos llegado a los 200 mil suscriptores, no es fácil, no es fácil, pero, si, ya lo logramos amigos, ok, así es que, mis amigos, si les gustó el video, les, los invito a que, a que lo compartan, que lo compartan con más personas, para que las personas vean que, lo que pueden tener, lo que pueden hacer y sin, sin mucho, este, sin mucho esfuerzo, les digo que es algo muy hermoso ver esto, amigos, así es que, si les gustó el video, denle like, compartanlo, y hasta la próxima, que tengan un excelente día.